... Todas las partes deben entender esto y ser razonables. Si hay algún chance de que esta negociación sea exitosa, debemos tomarnos el tiempo entre esta y la siguiente ronda. Termina la cuarta ronda de renegociaciones del Telecán. Estados Unidos acusa a México y Canadá de no querer hacer cambios en el acuerdo comercial. El secretario de Economía, Elifonso Guajardo, dice que es inadmisible la cláusula de caducidad del Telecán. Nadie de nosotros quiere terminar esta negociación con las manos vacías y no tiene que haber motivos para ello. El presidente Enrique Peña Nieto asegura que aún con la salida de Estados Unidos, México y Canadá mantendrán el Tratado de Libre Comercio. El presidente también informa que el costo de la reconstrucción por los sismos será de 48 mil millones de pesos. El gobierno de la Ciudad de México destinará 800 millones de pesos para retirar el cascajo y los escombros. Y la propuesta que hace la Secretaría de Hacienda es ellos van a colocar 400 millones a la cuenta de la Ciudad de México. Estados Unidos inicia el proceso de extradición de Eugenio Hernández. En gira de trabajo por Roma, el canciller Luis Videgaray confía en la pronta extradición del exgobernador Tomás Yardintón. Un juez federal bloquea de manera temporal el tercer veto migratorio de Trump. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. Saludo con gusto como cada mañana mi compañero Omar Cepeda. Omar, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pati? Muy buenos días. Miércoles, mitad de semana, miércoles 18 de octubre del 2017. Son las 6 con 31 minutos. Estamos listos para llevarles toda la información hasta sus hogares. Antes, permítame saludar a Griselda Llebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos también con ustedes. En este momento, la temperatura 11 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. En Washington, terminó la cuarta ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estos fueron algunos de los resultados. Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, acusó que México y Canadá no quieren hacer cambios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Al clausurar la cuarta ronda de negociaciones para modernizar el Telecán, el funcionario estadounidense informó que sus socios en este acuerdo no han aceptado ninguna propuesta para reducir el déficit comercial de su país y reiteró que este tratado ha sido injusto para la Unión Americana. Todas las partes deben entender esto y ser razonables. Si hay algún chance de que esta negociación sea exitosa, debemos tomarnos el tiempo entre esta y la siguiente ronda para pensar qué se puede hacer para que sea un tratado balanceado y moderno. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dijo que México no quiere terminar este proceso con las manos vacías. Sin embargo, aseguró que hay límites. Nadie de nosotros quiere terminar esta negociación con las manos vacías y no tiene que haber motivos para ello. Los tres equipos negociadores entienden claramente los intereses de nuestros países. Trabajando juntos podemos encontrar los balances para un NAFTA consistente con la realidad de nuestras economías y sociedades. En su oportunidad, Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, reiteró que el objetivo de su país sigue siendo lograr un mejor acuerdo que genere empleo, sequidad de género, proteja al medio ambiente y facilite el comercio. Hemos visto una serie de propuestas poco convencionales en áreas críticas de la negociación y que hacen que nuestro trabajo sea un desafío. Nuestro propósito aquí es hacer un buen acuerdo. Pese a que el objetivo era concluir con las negociaciones este año, los representantes de México, Estados Unidos y Canadá acordaron prolongar este proceso hasta el primer trimestre del 2018. Esta ronda se celebró en Virginia del 11 al 17 de este mes y el quinto encuentro se realizará en la Ciudad de México el 17 de noviembre, en lugar del 29 de octubre, como se tenía previsto. Para México al Día, Flor Hurtado. Pues ahí están, nuevos ajustes en el calendario sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio hasta noviembre y ya se dijo, concluirá hasta el próximo año 2018. El presidente Enrique Peña Nieto en este contexto dijo que ante una eventual salida de Estados Unidos del Telecán, México y Canadá mantendrán el tratado. Estas son buenas noticias, ya que demuestra sus beneficios económicos para la región. Agregó que no solo trabajan en un plan B en caso de que Estados Unidos se levante de la mesa, sino que nuestro país impulsa desde hace años la diversificación de su comercio con otras naciones del mundo. Sin embargo, se mostró optimista de que al final se logra acuerdos importantes en esta renegociación. Y luego de que terminara esta cuarta ronda de renegociaciones del Telecán, Juan Pablo Castañón, quien es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que México puede continuar en esta mesa pese a las posturas proteccionistas de Estados Unidos. Y quien reaccionó bien a esta ronda que acaba de concluir el día de ayer fue el peso. Al término de esta cuarta ronda, el peso ganó terreno frente al dólar. Una vez que concluyó el mensaje final de los representantes de México, Estados Unidos y Canadá, la divisa estadounidense cerró en 19 pesos con 5 centavos, es decir, 25 centavos menos respecto al lunes cuando alcanzó los 19 con 30 centavos. Durante una reunión con su gabinete, periodistas, directivos y dueños de distintos medios de comunicación, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que el costo de la reconstrucción tras los sismos será de 48 mil millones de pesos. En este encuentro, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Rosario Chong, informó que en los dos sismos más de 400 personas murieron, 12 millones resultaron afectadas y 180 mil 731 viviendas sufrieron daños. En este contexto, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció que ya se llegó a un acuerdo con la Secretaría de Hacienda para destinar una cantidad específica de recursos al levantamiento y retiro de escombros de los edificios colapsados. También detalló que en cuanto termine el censo de la Sedatu, buscará otro acercamiento con Hacienda para hablar sobre un presupuesto de reconstrucción. El acuerdo al que hemos llegado ahora con la Secretaría de Hacienda y la propuesta que hace la Secretaría de Hacienda es ellos van a colocar 400 millones a la cuenta de la Ciudad de México y nosotros estaremos colocando otro tanto para poder llevar a cabo el ajuste de estas tareas que se vienen realizando ya de retiro de escombro, de retiro de cascajo y estaremos pues redoblando y obviamente haciendo un seguimiento puntual. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que eventuales cambios a la iniciativa de ley de ingresos de la Federación del 2018 por el tema de la reconstrucción no debe afectar la proyección planteada por Hacienda, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Yo creo que hoy como está, la ley de ingresos tiene que seguir y contemplar lo que ya tiene. De hecho, Hacienda la propuso con muy pocos cambios. Entonces, con ese presupuesto, lo que hay que hacer es ajustar el presupuesto de ingresos. No vamos a crear nuevos impuestos para pagar la reconstrucción, no vamos a crear nuevos fideicomisos para pagar la reconstrucción ni a contraer deuda para pagar la reconstrucción. Se tiene que hacer en base a una mejor distribución del presupuesto de ingresos. El director del IMSS, Miquel Arriola, informó que se continúa con los trabajos de rehabilitación de las unidades médicas, que también resultaron afectadas. Dijo que ya operan con normalidad los hospitales en los servicios de consulta y urgencias. En el caso del hospital de Cuautla, allá en Morelos, la reconstrucción del inmueble tardará 12 meses. Nuestro reto de mediano plazo es el Hospital 25 de Zaragoza, que estamos ya en proceso de desmantelación para tener un hospital totalmente nuevo en ocho meses. En hospitalización, asumiendo que consulta y urgencias están operando. La Secretaría de Educación Pública informó que terminó la primera fase que corresponde al regreso a clases en la Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Tlaxcala. En Guerrero, 61 escuelas no regresaron a sus actividades debido a que las instalaciones presentan daños estructurales, por lo que sus estudiantes tendrán que ser reubicados en las próximas semanas. Hoy, reanudan actividades 18 mil 871 planteles en Chiapas, 13 mil 795 en el Estado de México, 1 mil 908 en Morelos y 12 mil 616 en Puebla. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un dictamen para que la Secretaría de Educación Pública coloque los libros de texto gratuitos y otros materiales educativos en plataformas digitales de libre acceso. Compartimos y consideramos positiva y necesaria para las y los estudiantes la implementación de las herramientas tecnológicas como la publicación digital. Estas estrategias se suman a las herramientas con que cuenta la Secretaría de Educación Pública para asegurar el derecho a la educación en las que los libros de texto gratuito han tenido un papel fundamental. El documento que se turnó al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación señala que estos materiales deben estar a disposición de la comunidad educativa y de la sociedad en general. En Roma, el canciller Ruiz Videgaray se reunió con Angelino Alfano, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia. Ambos refrendaron el compromiso con el libre comercio y el respaldo de Italia a México en la modernización del acuerdo global con la Unión Europea. El canciller Ruiz Videgaray también se reunió con integrantes de una misión empresarial de 10 pequeñas y medianas empresas mexicanas proveedoras del sector automotriz. Por otra parte, expresó su confianza plena en las instituciones italianas ante la posible extradición del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, acusado de narcotráfico y lavado de dinero tanto en México como en Estados Unidos. En otros asuntos, Estados Unidos inició el proceso de extradición de Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas, a quien acusan de lavado de dinero para el grupo criminal Los Zetas. Así lo confirmó Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República. Estamos recibiendo un proceso de extradición de las autoridades americanas a efecto de que se pueda llevar de su proceso y estamos en plena colaboración con las autoridades de Tamaulipas. El nuevo procurador interino, Elías Beltrán, también habló de los casos de los exgobernadores de Quintana Roo, Roberto Borges, Tamaulipas, Tomás Yarrington y Chihuahua. César Duarte. Por lo que se refiere al señor Borges, va a ser una extradición que llegará de manera directa a México, por lo que se refiere al señor Yarrington. Como se ha señalado, hay un acuerdo con la Fiscalía General de los Estados Unidos para que llegue primero a Estados Unidos y antes de que inicie el cumplimiento de la sentencia que en su caso imponga el Poder Judicial americano, enfrenta nuestra justicia. Por lo que se refiere a César Duarte, efectivamente existen las notificaciones rojas y estaremos por presentar en su momento las solicitudes de extradición formal al gobierno americano. La Procuraduría General de la República investiga actualmente acerca de 2.000 funcionarios por corrupción. Están implicados en 134 casos, entre ellos los relacionados con la constructora brasileña Odebrecht. De acuerdo con un documento entregado al Senado por el ex procurador Raúl Cervantes, la unidad anticorrupción indaga a 1.937 personas. En otros asuntos, Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, destacó que gracias a las políticas públicas se ha logrado revertir el trabajo infantil y ha tenido una reducción importante. En México señalaba que había en México 3 millones 38 mil niños en condición de trabajo infantil. Hoy, en la última encuesta, son 2 millones 400 mil. Se ha podido, en un número definido de años, 6 años o 7 años, reducir en más de 600 mil el número de niños en esta condición. Dijo que el trabajo infantil es una calca casi exacta de la pobreza de un país. Destacó también la importancia del programa Predictor, el cual ayudará a identificar los territorios con mayores probabilidades de presentar esta problemática. Podría haber datos engañosos de considerar que en una región va avanzándose en los programas de desarrollo y es falso, porque en algunas regiones, dentro de esa región, sigue habiendo trabajo infantil y sigue habiendo condiciones de pobreza y sigue habiendo, por lo tanto, círculos viciosos muy graves. El IMSS lanzó Chécate en Línea, que es una nueva herramienta digital que va a permitir prevenir enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión arterial. Es una calculadora de riesgos, así le llaman, donde la persona puede responder una serie de preguntas sobre sus hábitos alimenticios y sus antecedentes familiares. En caso de obtener resultados de alerta, se le pedirá agendar una cita a su clínica correspondiente. Hace nueve preguntas. Calcula el riesgo de diagnóstico de enfermedades como diabetes y hipertensión. Una vez contestadas las preguntas, lo que hacemos es calcular riesgo alto, medio y bajo. Los de riesgo medio y alto se les alerta para que en ese momento programen su cita. Esta calculadora ya está disponible en la app IMSS digital y es absolutamente gratuita. Petróleos Mexicanos prescindió el contrato de cuatro trabajadores de la terminal de almacenamiento y despacho de Salamanca por participar en el robo de combustible. De los famosos huachicoleros. Se trata de cuatro empleados que manipulaban los medidores de las pipas para sobrecargarlas y reportar menores volúmenes de salida del combustible. Además, informó que continuará la investigación sobre sus centros de trabajo con el objetivo de encontrar a otros trabajadores que también pudieron haber incurrido en estos actos ilícitos. De enero a agosto del 2017, México ha recibido 26 millones de visitantes extranjeros, 12% más que en el mismo periodo, pero del año pasado, informó el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Dijo también que aumentó el número de visitantes a Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Colombia. Derivado de esto, dijo que hasta agosto de este año, la derrama económica de la actividad turística captó 14 mil 706 millones de dólares, cifra 9.7% superior a lo que se alcanzó en el mismo periodo, pero del año pasado. Y en el Museo de Memoria y Tolerancia, la Secretaría de Cultura encabezará la Conferencia Mundial FIAT-IFTA 2017. Del 19 al 21 de octubre y teniendo como marco el Museo de Memoria y Tolerancia, la Secretaría de Cultura a través de la Fonoteca Nacional, la UNAM por medio de TVUNAM y Fundación UNAM organizarán la Conferencia Mundial FIAT-IFTA 2017, Vivir en la Era Digital, Conectando Raíces y Culturas. Hemos hecho un anuncio muy relevante, sin duda. Es el anuncio de la realización de la conferencia mundial anual que realiza la Federación Internacional de Archivos de Televisión y que ahora se va a llevar a cabo en México. Y esto es muy relevante porque vamos a tener la presencia de más de 100 profesionales, de cerca de 70 televisoras de todo el mundo. La Federación Internacional de Archivos de Televisión, la FIAT, está integrada por más de 250 miembros que promueven la cooperación entre las instituciones que resguardan archivos de radio y televisión, archivos multimedia y audiovisuales, y todos aquellos involucrados en la conservación de materiales de imagen y sonido. Tiene como propósito explorar la cultura de la preservación de los archivos, compartir experiencias internacionales de cómo deben de conservarse estos archivos, de cómo pueden reutilizarse a favor de nuevos productos audiovisuales. Y esto es muy relevante para México porque en México hemos tenido un escaso desarrollo de la cultura de la preservación. Hay instituciones emblemáticas como la UNAM, como la DGTV, como la Fonoteca Nacional, que me honro en representar, que trabajan para la preservación de los archivos audiovisuales, o en mi caso archivos sonoros. Pero en el resto del país ha habido un abandono que es muy grave porque representa perder la memoria. México se convierte en una gran sede del mundo audiovisual. Destacan las ponencias en este evento el próximo viernes. Vivir en la era digital, los retos hacia el futuro, a cargo de Alejandra Lagunes Soto Ruiz, coordinadora de la Estrategia Digital Nacional del Gobierno de México, y replanteamiento de los logros del Archivo de la Memoria de la Modernidad por parte de Fernando Osorio Alarcón, miembro del Subcomité de la Tecnología del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, entre otras. Para México al Día, Gilberto Rodríguez Monroy. El próximo 25 de octubre el presidente Peña Nieto va a viajar a Belice para participar en la Cuarta Cumbre México-Caricom. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que entre los objetivos de esta visita está, por supuesto, refrendar la cooperación de México con el Caribe en materia de seguridad, migración, mitigación del cambio climático y también prevención de desastres. En información internacional, un juez federal de Hawái bloqueó de manera temporal el tercer veto migratorio interpuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por considerarlo discriminatorio. Su entrada en vigor estaba prevista para hoy e impedía el acceso a territorio estadounidense a ciudadanos provenientes de Siria, Libia, Irán, Yemen, Chad, Somalia, Corea del Norte y algunos funcionarios de Venezuela. Sin embargo, las restricciones continúan vigentes para estos dos últimos países. En los Estados Unidos, el legislador republicano Tom Marino pidió no ser considerado para hacer el nuevo SAR antidrogas, tal como lo había propuesto nada menos que el presidente Trump, para que se dé usted idea de cómo están las cosas ahí. Bueno, pues esto ocurrió tras la difusión de una investigación por parte del diario de Washington Post, en la que se reveló que Marino recibió casi 100 mil dólares de la industria farmacéutica, mientras patrocinaba un proyecto de ley en el Congreso para perseguir a los fabricantes y distribuidores de opiáceos. También el presidente Donald Trump dijo que en breve anunciará su decisión sobre el próximo presidente del Banco de la Reserva Federal, sería uno de los hombres más poderosos en términos financieros a nivel global. De entre una lista de cinco posibles candidatos. La lista la componen Janet Yellen, actual presidenta del Banco de la Reserva Federal, Jerome Powell, gobernador del Banco Central, Kevin Walsh, ex gobernador del Banco de la Reserva, John Taylor, ex funcionario del Departamento del Tesoro, y Gary Cohn, director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca. También en los Estados Unidos, el subsecretario de Estado, John Sullivan, informó que el gobierno de Trump no descarta la posibilidad de eventuales conversaciones directas con Corea del Norte. De acuerdo con este subsecretario, el enfoque de Estados Unidos es la diplomacia, dice, para resolver el problema con Corea del Norte, aunque dijo que el país debe estar preparado para lo peor por si la diplomacia falla. El periódico de New York Times reveló que el gobierno de Kim Jong-un ha robado millones de dólares y atacado a empresas y administraciones públicas enemigas, utilizando un ejército de más de 6 mil hackers distribuidos por todo el mundo. Informó que el año pasado trataron de robar mil millones de dólares de la Reserva Federal de Nueva York, pero únicamente se llevaron 81 millones por un error ortográfico que alertó a las autoridades durante el hackeo. También agregó que Corea del Norte busca mostrar poderío más allá de la amenaza nuclear y dijo que el programa de hackeo es una fuente de financiación, pues pone a bancos como objetivos principales de sus incursiones cibernéticas ilegales. En España, el Tribunal Constitucional consideró nula la ley del referendo de independencia de Cataluña del primero de octubre y la calificó como inconstitucional. Hay que recordar que fue suspendida de manera cautelar el 7 de septiembre como respuesta a un recurso presentado por el gobierno central. Ahora la ilegitimidad de esta ley, pues es definitiva. El Partido Popular, allá en España, manifestó su apoyo al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, para activar el artículo 155 constitucional que permite al gobierno central tomar las funciones del gobierno catalán. De acuerdo con el diario El País, los líderes del Partido Popular en las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía y Cantabria solicitaron al presidente aplicar mano dura contra las acciones independentistas que está promoviendo el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. El portavoz del gobierno catalán, Jordi Turoll, informó que van a mantener su oferta de diálogo sin condiciones al presidente Mariano Rajoy luego de que diera un plazo al líder de la Generalitat, Carles Puigdemont, para renunciar a la declaración de independencia. Dijo que el presidente Puigdemont no se moverá de su oferta de diálogo y anunció que si el jefe de gobierno español lo rechaza, Cataluña va a tomar sus propias decisiones. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro aseguró que reconoce los resultados de las elecciones regionales del domingo, donde el chavismo consiguió 18 de 23 gubernaturas. Además dijo que descarta cualquier acusación de fraude por parte de la oposición. El proceso electoral venezolano es el más auditado y seguro del mundo. Es el más auditado y seguro del mundo. Tiene auditorías previas, 10 auditorías previas. Porque es un proceso automatizado, todo automatizado. Se hace auditoría con presencia nacional e internacional de todos los testigos de todos los partidos políticos. Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, dijo que su país está preocupado por las acciones del régimen venezolano para dificultar la celebración de elecciones libres, pues la votación del pasado domingo tuvo numerosas irregularidades que hacen dudar de la validez de los resultados. Incluso ayer la misma Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado en el cual pide auditorías internas. Junto con otros países solicitan estas auditorías internas para transparentar los comicios del pasado domingo allá en Venezuela. Vamos a nuestro primer resumen. Nadie de nosotros quiere terminar esta negociación con las manos vacías y no tiene que haber motivos para ello. Concluyó la cuarta ronda de renegociación del Telecán. México y Canadá rechazan la cláusula de caducidad propuesta por los Estados Unidos. Los tres países se comprometen a una quinta ronda de renegociación a celebrarse en México el 17 de noviembre. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que ante una eventual salida de Estados Unidos, el acuerdo seguirá con Canadá. El director del IMSS, Miquel Arriola, informó que siguen los trabajos de rehabilitación de las unidades médicas afectadas por los sismos. La Secretaría del Trabajo destacó que el trabajo infantil ha tenido una reducción importante en este sexenio. El presidente Enrique Peña Nieto participará en la Cuarta Cumbre México-Caricom el próximo 26 de octubre en Belice. En noticias internacionales, el Tribunal Constitucional de España consideró nula la ley del referéndum independentista catalán. Más adelante, esta tarde, la Orquesta Sinfónica de Guanajuato se presentará en el Festival Cervantino. Y en los deportes, con gran remontada, los Yankees ganan el cuarto juego de la serie y empatan a dos, la final de la Liga Americana ante Houston, mientras que los Doyers de Los Ángeles apalean 6-1 a los Cubs de Chicago y lideran la serie 3-0. Esta mañana me da mucha gusto que esté aquí en el estudio de México al día. Esta mañana me da mucha gusto que esté aquí en el estudio de México al día. Es un gusto saludar a Luis Ponserrada, director general del Centro de Estudios Económicos del sector privado. El tema, por supuesto, lo que ayer escuchamos por parte de los representantes de México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es decir, ¿se termina con la incertidumbre de que pueda terminarse, a su vez, con el Telecán? Y me gustaría preguntarte también, ayer el peso se recuperó tras el anuncio que hicieron los tres representantes comerciales, Luis. Pues sí, buenos días. Mira, Pati, sin duda fue una ronda complicada con muchos temas, pero terminó, digamos, con las expectativas positivas, con la decisión de continuar la quinta y sexta y las rondas que sean necesarias. Hubo algunos acuerdos preliminares que quedan pendientes cosas como e-commerce, que es este comercio electrónico, los temas de la cláusula de extinción, por ejemplo, esto que plantean, de que haya que revisar cada cinco años y que si no hay acuerdo entre los tres países se extinga el convenio, que es una propuesta realmente muy destructiva porque no hay inversión que pueda llevarse a cabo cuando sabes que a los cinco años las reglas del juego se pueden modificar, ¿no? Entonces, pues te detienes, no llevas a cabo la inversión. Este tema se dio un poco, aparentemente, el tema de la estacionalidad de los alimentos también parece que se va superando, que también es un tema complicado. Y, por supuesto, con una posición positiva, como la de ayer, al finalizar la ronda, positiva en el sentido de que hubo avances, de que seguimos considerando otros temas, pues el efecto en los mercados internacionales inmediatamente se siente también, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues el tipo de cambio, por supuesto, era de esperarse que pudiera mejorar un poco, ¿no? Claro. Yo creo que en general tenemos una buena perspectiva, y yo creo que en general la posición de los exportadores americanos sin duda son nuestro mejor apoyo y nuestros mejores abogados, porque ellos están prácticamente en todos los sectores, evitando que esto se modifique. Luis Fonserrada, me da mucho gusto saludarte. ¿Cuál es tu opinión, tu análisis, sobre esta prolongación ya en el tiempo de seguir con las rondas de la negociación, irse hasta el 2018, prácticamente ya está asegurada, al menos hasta el primer trimestre, pero bueno, pues con todos estos matices políticos de elecciones que vamos a estar celebrando aquí en México, ¿qué opinas al respecto de que se haya confirmado esta ampliación? Pues mira, yo creo que es una buena noticia en principio para que se preserve el Trasado de Libre Comercio Norteamérica. Creo que ponerle fechas muy restrictivas siempre presionan mucho a los negociadores en la mesa. Hay temas que probablemente no se puedan acabar de resolver en una reunión de dos, tres días, pero lo que es importante es tener presente que las negociaciones en realidad, digamos, continúan. Las reuniones que se dan a la una de las rondas son para discutir ideas que se están pensando y además que se están platicando, aunque no sea formalmente, con las contrapartes. Entonces, el plantear que se puedan continuar, que no es necesariamente, que no hay una fecha definitiva, una fecha en la que se tenga que acabar, yo creo que es positivo. Siempre en las negociaciones el tiempo es un tema crítico porque muchas veces las partes más interesadas, más débiles, y eso es muy típico, empiezan a ceder campos con el objeto de que se den en el momento de las fechas, empiezan a ceder algunas condiciones para que en el momento de las fechas se resuelvan. Entonces, el que no haya fechas límites, yo creo que es muy bueno. Luis, ese lenguaje que ayer escuchamos por parte, sobre todo, del representante de Estados Unidos, un poco duro, podríamos decir algunos, ¿tú consideras, tú con tu experiencia, consideras que sea parte o formas para negociar un tratado de esta envergadura como es el Telecán, o es también parte de cómo el gobierno, particularmente de Trump, está negociando asuntos como este, como es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Sí, yo creo que es fundamentalmente una posición de negociación. Hay que tener presente que el 65% de los, es decir, los condados americanos que no votaron por el presidente Trump representan el 65% del PIB, y estos condados son los que están muy vinculados al comercio y al procesamiento de productos, etc. Es decir, la gran, 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 gran mayoría de la industria del comercio forman parte de este enorme porcentaje, así que yo creo que es una posición de negociación, claramente. Luis Fonserrada, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, esperemos que durante la ronda sigamos conversando al respecto. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias. Y bueno, nos vamos a otros temas, también nos complace mucho que esté en el estudio la maestra Ana Francis Guzmán Ortiz, ella es directora general adjunta de proyectos estratégicos en la Secretaría de Salud. Vamos a hablar de un tema, pues muy interesante, algo que cada vez está confeccionando en el gusto de los mexicanos cada vez más, que es precisamente hacer ejercicio, participar en carreras, y ustedes están celebrando una más. Así es. Nos complace mucho que estés con nosotros para poder hablar al respecto. Primero, platícanos cuándo va a ser, ver las características de este evento y por qué, cuál es el objetivo de la Secretaría de Salud de organizar estas carreras. Muchas gracias, Omar. Gracias, Pati, nuevamente por recibirme en este espacio. Y como bien lo dices, ya es la tercera edición de esta carrera que organiza la Secretaría de Salud Federal. Y bueno, pues tiene el objetivo de transmitir el mensaje a la población de la importancia de adoptar estilos de vida saludables y de que la gente se tiene que mover. Esta carrera se enmarca en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, que dio a conocer el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el secretario de Salud, el doctor José Naro Robles. Entonces, bueno, la instrucción que tenemos es precisamente de fomentar este evento que en la primera edición tuvimos la participación de 5 mil corredores. En la segunda edición lo ampliamos a nivel nacional a 10 estados de la República y tuvimos la participación de más de 28 mil corredores. Y en esta ocasión vamos a tener 60 mil corredores a nivel nacional. Vamos a tener por lo menos una sede en cada estado de la República. Y bueno, particularmente invitarlos a la carrera de la Ciudad de México que se llevará a cabo el 12 de noviembre a las 7 de la mañana frente a la Estela de Luz en paso de la reforma. Ana Francis, antes de entrar en los detalles de lo que va a ser la carrera, a mí sí me gustaría que le dijeras al público sabemos que la estrategia de la Secretaría de Salud y del gobierno federal es la prevención. Y sabemos también, por estudios cada vez más precisos, que llevar una vida saludable, quiero decir una vida donde comas bien y te muevas sobre todo, te puede ayudar a prevenir muchas enfermedades. ¿Qué nos puede decir al respecto? Así es, el modelo que estamos queriendo precisamente promover, como lo mencionas, es la prevención. Y sobre todo, que está debidamente comprobado que un estilo de vida saludable, sobre todo con el complemento de la actividad física, previene todo tipo de enfermedades crónico-degenerativas. Y además también a nivel emocional, es un excelente antidepresivo y está comprobado que finalmente es una de las mejores terapias que podemos tener. Perfecto. Y te puedo decir que efectivamente sí te ayuda mucho, por ejemplo, a controlar problemas como la ansiedad, como la depresión. Es decir, el moverte, el hacer ejercicio, es un antídoto contra muchas cosas. Pero hay también algunas dudas de las personas que dicen yo nunca he hecho ejercicio, ¿cómo puedo participar en estas carreras? ¿Me tengo que entrenar especialmente? ¿Qué hago? Bueno, qué bueno que comentas este tema porque de hecho tenemos categorías infantiles porque queremos promover que también los niños desde chiquitos adopten esta práctica. Y también tenemos la modalidad de 5, de 10 y de 21 kilómetros. Pero además, con la posibilidad de que la gente que no practica regularmente ejercicio pueda caminar. Lo que queremos es que la gente conviva, que la gente participe y que sobre todo se le genere el hábito de hacer el ejercicio. Bueno, vamos a ver el spot que presentaron precisamente para dar más detalles al respecto. Gracias. Este próximo 12 de noviembre, la Secretaría de Salud te invita a participar en la tercera carrera nacional Moviendo a México por tu Salud 2017, la cual se realizará a las 7 de la mañana frente a la Estela de Luz en Paseo de la Reforma Ciudad de México. Contaremos con las siguientes categorías. 5, 10 y 21 kilómetros, así como la infantil. Inscríbete con tu familia y amigos en www.azdeporte.com No esperes más y corramos todos juntos en favor de la salud. Infórmate más en www.gob.mx.com Pues ahí está la invitación para que todo el mundo se registre. Solamente es por esa página de internet. Para la Ciudad de México es en AS Deporte o en las tiendas Innova. Y adicionalmente, para las demás carreras al interior de la República es a través de las secretarías de salud de cada estado. Oye, ¿y qué recomendaciones le dan los atletas? Porque vi que hay carreras de 5, de 10 y 21 kilómetros. Pero hay que llegar también preparados, ¿no? Porque muchas personas es muy motivante. Pero realmente correr 21 kilómetros es algo que requiere preparación, reto. ¿Ustedes qué recomiendan a los corredores previamente para que corran una carrera? Bueno, evidentemente que lleven un entrenamiento, sobre todo ya en las carreras de 10 y 21 kilómetros. Y sobre todo, pues que descansen y se alimenten bien un día antes. También aprovecho rápidamente el espacio para comentar que vamos a tener la rifa de un automóvil. Que eso también es muy motivante. Rifa, no es premio, es rifa. Es rifa de un auto Nissan. Y adicionalmente, pues los premios para los primeros lugares también están muy atractivos para que la gente adicionalmente se motive. Muy jugosos. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias por estar aquí. Repítenos otra vez la fecha. 12 de noviembre, la Ciudad de México, frente a la Estela de Luz y la ruta será a través de todo el Paseo de la Reforma. Y para inscribirse, perdón, es de qué fecha, qué fecha, ¿cuándo se cierran? Ya están abiertas las inscripciones en la página de Haz Deporte y en las tiendas Innova. ¿Hasta cuándo van a poder registrarse? Hasta que se nos acaben las inscripciones. Y por cierto, a las primeras personas que nos llamen al estudio les estaremos dando el 50% de descuento en la inscripción, también como una motivación adicional para que lo hagan de una vez. No, pues muy bien. Ya estaremos dando los teléfonos. Más adelante los vamos a poner ahí en pantalla y también nosotros los vamos a estar diciendo para que precisamente se apunten. Así que ya vean por su pluma y su lápiz. En breve ya estaremos dando esos números telefónicos para que, como dices, Francis, quienes llamen, las primeras personas que llamen, pues tengan estos 50% de descuento. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Omar. Gracias, Pati. Muy amables. Y vamos a las breves del país. La Procuraduría de Michoacán informó que la alcaldesa del municipio de Turicato, Gisela Vázquez Alaniz, y dos elementos de la policía municipal fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado. Los diputados fueron detenidos el 11 de octubre por presuntamente participar en un asesinato cometido el pasado mes de marzo. El gobernador de Puebla, Antonio Gali, aclaró que no le han suspendido el permiso de operación a la empresa de transporte privado Uber tras el asalto y el asesinato de la joven universitaria Mariana Fuentes por parte de cuatro sujetos, uno de ellos, chofer de la plataforma. Explicó que la empresa dejaría de operar solo si no acatara los lineamientos de la iniciativa que su administración presentará ante el Congreso. Jesús Tejeda Vargas rindió protesta ante el Congreso del Estado de Guerrero como alcalde de Chilpancingo, en sustitución de Marco Antonio Leiva Mena, quien pidió licencia al cargo el lunes pasado. Tejeda Vargas afirmó que trabajará de la mano con la sociedad civil y adelantó que habrá una revisión a la administración saliente. La Procuraduría General de la República fijó una nueva audiencia a la directora y dueña del colegio Enrique Repsamen, Mónica García Villegas, quien está acusada por los delitos de homicidio culposo y uso de documentos falsos. Es miércoles de nuestra sección emprendedores y le agradecemos que nos tome la llamada de Jonathan Hernández Díaz. Él es socio y fundador de Dertec y también es premio nacional del emprendedor 2016 en la categoría 6, es decir, emprendimiento de alto impacto y con él hablaremos de esta empresa que produce algo muy interesante, muy del siglo XXI, biocombustibles con materias primas, no comestibles. Jonathan, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Omar, todo un gusto, un gusto saludarte a ti, a Patti y a tu auditorio. Al contrario, estaba leyendo tu biografía y realmente es muy buena, es impresionante, eres egresado del Politécnico Nacional y platícanos de qué se trata este proyecto, dónde nació y a partir de qué inspiración. Bueno, afortunadamente hoy en día ya es una empresa, lo que nos dedicamos es a mejorar la calidad de vida de los agricultores mexicanos a través del aprovechamiento de la planta de higuerilla. La higuerilla es una planta considerada mal hecha, usualmente la encontramos alrededor de los caminos, en terrenos abandonados y a nosotros se nos ocurrió empezar a sembrarla, de ahí sacar un aceite y eso convertirlo a biocombustible. ¿Cómo se me ocurrió? Bueno, estudiando en el Politécnico, en una ocasión atendí una conferencia que dio hoy en día ya exdirector de refinación de Pemex y habló que después de toda su presentación puso una diapositiva y nos dijo esto puedes emprender para que en el 2018 le puedas vender a Pemex. Y dentro de estos rubros mencionó los biocombustibles. Y pues bueno, yo desde ahí, desde el 2007 me empecé a dedicar a estudiar sobre los biocombustibles. Jonathan, gusto en saludarte. A mí sí me gustaría que me platicara lo que significó para ti recibir nada menos que un premio nacional del emprendedor no es cualquier cosa. No, claro que no. Es un gran honor, una gran responsabilidad. Que es lo que sentí de primera instancia muchísima alegría, como cualquier emprendedor la tendría. Y después de eso, obviamente asumí la responsabilidad que esto representa, ya que al final del día te conviertes portavoz de los emprendedores que día a día dejan a un lado las críticas y se levantan con toda la intención de mejorar sus negocios, mejorar a México y ser agentes de cambio. En mi caso, nosotros trabajamos con más de 3.000 productores aquí en el estado de Oaxaca, en 60 comunidades de alta y muy alta marginación. Esto nos ha permitido desarrollar más de 6.000 empleos aquí en Oaxaca. Obviamente como emprendedor es un gran honor que reconozcan la labor que hacemos día a día y sobre todo también una gran responsabilidad porque nos comprometemos más a estar trabajando por el beneficio de nuestros hermanos agricultores y sobre todo en demostrarle que en México con pasión, con ganas, con esfuerzo, las cosas son posibles. Así es. Y yo te enfatizo esa pregunta, Jonathan, porque efectivamente, como tú comentas, bueno, pues hay muchas personas que quieren emprender algo, que quieren poner en marcha un proyecto. Sin embargo, te llenas como de telarañas en la cabeza, te empiezas a desanimar y tu gran proyecto o tu gran sueño queda ahí guardado. Sí, usualmente lo que nos pasa a todos es que dejamos que el miedo nos frene y dos, que casi nunca pasamos de la idea a la acción. Yo se los comparto con mi experiencia personal. Yo en el 2012 ya tenía solicitud de patente de la tecnología que tenemos, pero fue hasta el 2013 que renuncié a la empresa donde trabajaba y me dediqué al 100% a lo que hoy en día estoy haciendo con Dertec. Sí. Una de las razones principales fue el miedo, el miedo al fracaso, el miedo a que no te vayan a salir las cosas. Pero haciendo a un lado esto y sobre todo con pasión porque emprender no es un camino fácil. Claro. Eso lo tenemos que tomar bien en cuenta, pero es un camino lleno de satisfacciones porque al final del día estás haciendo algo que te apasiona y cuando tú ves los resultados en beneficio hacia las personas que estás impactando, pues bueno, eso de verdad no tiene precio y sobre todo se llena completamente el corazón y el alma. Sin duda alguna, Jonathan, y además emprender, como bien dices, es también ayudar a la comunidad, a la sociedad, no solamente a ti o a tus socios, si es que los tienes. Platícanos ¿qué tan fácil es emprender en México? ¿Acudiste a algunas instituciones? ¿Quiénes te apoyaron para también darte esa orientación y guía? Claro. Bueno, emprender en México no es fácil como en otro, o sea, es un nivel de dificultad alto como en cualquier otro país. Todo depende también de qué tan asfascinado estés haciendo tu emprendimiento. Si tu enfoque es el dinero, probablemente vayas a fracasar. Si tu enfoque va más allá del dinero, de verdad hace un cambio y estás apasionado por lo que estás haciendo, no importa que te cierren la puerta con los dedos en medio, tú vas a seguir adelante y vas a lograr lo que tú quieres. En mi caso, yo me acerqué al gobierno a través de la zagarpa y fue como ellos nos apoyaron para construir la fábrica que hoy tenemos y apoyar a los agricultores para que sembraran la higuerilla y pues obviamente eso fue un gran impulso para nosotros para que saliera beneficiado, para que pudiéramos alcanzar lo que queríamos que era construir una fábrica y sembrar muchísimas secundarias aquí en Cojasa. Hoy en día existen diferentes instancias de gobierno para poder solicitar un apoyo o para que se potencialicen como tu emprendimiento. Uno de ellos es el INADEM que opera a través de la Secretaría de Economía. En el INADEM hay diferentes convocatorias y sean muy claras las reglas de operación de cómo ellos te pueden ayudar a que vuelvas tu sueño a una realidad. Un ejemplo de ello es la convocatoria 3.3 que es de alto impacto. Están enfocados en emprendimientos que no solamente busquen lo comercial, sino que de verdad genera un impacto positivo en el medio ambiente o en la sociedad. Y hay convocatorias que van desde montos de apoyo desde 50 mil pesos hasta 10 millones de pesos. Yo sin duda creo que en México estamos en una de las mejores épocas para emprender porque tenemos de aliado al gobierno a través de las diferencias de secretarías. Tenemos un ecosistema que hoy en día está alzando cada vez más la voz para fomentar que se emprenda para facilitar el proceso de emprendimiento ya sea a través de... Hay una legislación ahora que te permite crear una empresa en un día. Esto no lo veíamos hace 5 años, pensábamos si constituyó una empresa que duraba 2, 3... que tardaba 2 o 3 meses. Hoy en día afortunadamente en México se están dando las condiciones para que emprender sea sencillo. Claro. Pues en verdad muchas gracias Jonathan Hernández por platicarnos tu caso de éxito, gracias por compartirnos tus consejos y gracias también por generar una mejora en nuestra sociedad mexicana. Gracias, felicidades, un fuerte abrazo. Muchas gracias Omar, muchas gracias Pati y ha dado un gusto estar con ustedes y con su auditorio y agradezco la oportunidad de darme el micrófono para poder dar a conocer lo que estamos haciendo en Dertex. El gusto fue nuestro, gracias, buen día. Vamos a hacer una pausa, regresamos ya con información de los deportes. Gracias. 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 Informa el presidente Enrique Peña Nieto que el costo de la reconstrucción luego de los sismos de septiembre será de 48 mil millones de pesos. El IMSS lanzó una nueva herramienta digital que permitirá prevenir enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión arterial. El secretario de Turismo Enrique de la Madrid informó que de enero a agosto México ha recibido 26 millones de visitantes extranjeros. La CEP informó que hoy regresarán a clases 18 mil 871 planteles en Chiapas, 13 mil 795 en el Estado de México, 1 mil 908 en Morelos y 12 mil 616 en Puebla. En el mundo revela el periódico The New York Times que Corea del Norte tiene un ejército de 6 mil hackers en todo el mundo. Más adelante, Google pondrá en marcha un programa de protección avanzada para dar mayor seguridad a funcionarios gubernamentales y periodistas. Y en los deportes, Pumas derrotó a León 2-0 en encuentro de la jornada 10 en la Liga MX. y en la Liga MX. ¡Suscríbete! Y de este mundo real nos vamos al mundo virtual como todos los días. Ya está lista Ana Cristina Olvera. Ana Cris, muy buenos días también para ti. Muy buenos días, Pati y Omar. Qué gusto me da saludarlos esta mañana. Por supuesto, a todos quienes nos sintonizan a través de la señal del canal de 22, de Ingenio, de Aprende TV y a través de las redes sociales. Facebook Live en Noticias México al Día y nuestras publicaciones de Twitter en ArrobaMex al Día. Ahora, sin duda la seguridad en la red es una de las principales preocupaciones alrededor de todo el mundo. Y por eso Google anunció que pondrá en marcha un programa de protección avanzada para dar mayor seguridad a algunos usuarios, como por ejemplo funcionarios gubernamentales o periodistas que estén en riesgo de ser hackeados y que tienen un mayor riesgo de ser objetivo de diferentes tipos de hackers. La empresa dijo que la cuenta de seguridad de los usuarios del programa será actualizada de forma continua para lidiar con las amenazas emergentes. Google indicó que aportará inicialmente tres defensas contra amenazas a la seguridad que incluyen el bloqueo al acceso de cuentas fraudulentas y protección contra el phishing o el robo de claves y de datos. El programa incluirá revisiones adicionales y peticiones en el proceso de recuperación de cuentas para evitar el acceso de hackers que intentan entrar fingiendo que han quedado bloqueadas estas cuentas de Google. Recordemos que algunos de los servicios que incluye Google son cuentas de YouTube, Google Maps, por supuesto correos, pero también todas nuestras búsquedas se almacenan en las cookies de los buscadores de Google, del buscador de Google, del motor de búsqueda. Así que bueno, una vez más las empresas tecnológicas que empezaron siendo simples plataformas ahora tienen que intervenir, poner bloqueos, poner filtros y tratar de controlar pues todas estas cosas inesperadas que se van dando con el uso de las redes como lo es los riesgos de seguridad que hay para nuestra información, nuestros datos y que pueden por supuesto llegar a afectar nuestra integridad personal y física. Así que empezarán tratando de proteger a aquellos usuarios que consideran más vulnerables. Todo esto por supuesto a través de los análisis que ellos mismos hacen de sus usuarios para detectar quiénes son periodistas, quiénes son funcionarios, etcétera. Y vámonos ahora hasta Twitter y también Facebook. La actriz estadounidense Alisa Milano sugirió en Twitter que las víctimas de agresión sexual hicieran constar que lo eran para conciencia sobre este delito. Esto tras el escándalo en torno al productor Harvey Weinstein y sus respuestas inundan desde ayer todas las redes sociales con miles de el hashtag MeToo o YoTambién. Si ha sido acosada o abusada sexualmente, escribe YoTambién o MeToo como respuesta a este tuit. Esto fue lo que escribió Milano con un mensaje en el que indicaba que a través de estas dos palabras se podría dar cuenta de la magnitud del problema. El mensaje de la actriz cuenta con miles, miles de réplicas. La etiqueta MeToo ha sido tuiteada más de 500 mil veces. Hay unas 8 millones de menciones en Facebook y otras partes del mundo se han hecho eco al traducir la iniciativa YoTambién. Aunque la mayoría de mensajes son compartidos por mujeres, también hay casos de muchos hombres que se han unido a la iniciativa para hacer constar o relatar sus propias experiencias de agresión sexual o simplemente también para solidarizarse con las víctimas. Esta iniciativa sin duda alguna ha dejado en descubierto, sobre todo en ámbitos como el de las actrices, el de la producción de televisión y de diferentes cuestiones audiovisuales o incluso la publicidad. Personalidades como Björk, incluso esta cantante islandesa dio a conocer una experiencia que dijo, tuvo con un productor danés de cine que la acosaba mientras filmaban una de sus películas. Ha tenido muchísimo eco esta campaña MeToo. Ya veremos si llega a alguna repercusión real. Y bueno, vámonos precisamente al cine y cómo se está cambiando la forma en que lo consumimos e incluso en la crítica y las premiaciones. Y es que en la 70 edición del Festival de Canes, la polémica entre uno de los premios del cine más reconocidos de la industria y las plataformas de streaming estuvo en el punto de mira. El director español, recordemos, y miembro del jurado de Canes, Pedro Almodóvar, mostró su desacuerdo en que dos películas que fueron producidas por Netflix estuvieran nominadas, dijo, porque el cine tenía que ser presentado primero en las pantallas grandes para ser considerado como tal. En respuesta, dijo que los organizadores del Festival de Canes informaron que cualquier película que quiera competir en Canes deberá comprometerse previamente a ser distribuida en las salas francesas. Es decir, le dieron la razón. Pero meses después de tomar esta decisión, la ciudad de Canes ha anunciado que albergará el Festival Can Series en el que competirán las mejores series del 4 y 11 de abril del próximo año en el Palacio de Festivales, el mismo recinto donde se celebra el prestigioso Festival de Cine. El certamen, que también dará espacio a las miniseries, estará presidido por Fleur Pellerin, exministra francesa de Cultura y la primera madrina de Canes series será la actriz Sitz-Babette Kunzen, la protagonista de Borgen. Y bueno, pues esta es la respuesta que da Canes después de que se anunciara que las películas que no se estrenen en pantallas grandes, en pantallas de cine, no podrán competir en Canes. Sin embargo, parece que tengan su propio festival y su propia premiación. Vaya polémica la que existe ahora en la producción audiovisual entre las plataformas como Netflix y los cineastas tradicionales. Hacemos una breve pausa, pero regresamos con más a México al Día. No se vayan. No se vayan. No se vayan. No se vayan. Y como todos estos días que durará el Festival Cervantino allá en Guanajuato, nuestro compañero Rufino Enríquez nos tiene los detalles de las actividades que se han desarrollado en este maravilloso festival. Todos los días, François Lillayer toma su pluma y sale a dibujar las actividades artísticas y los recintos del Festival Cervantino. Por cada obra, concierto o presentación a la que asiste, realiza de 10 a 30 dibujos en los que plasma su visión del momento. Y a mí me interesa leer después, saliendo de la sala oscura, porque a veces no veo lo que estoy registrando, y ver lo que quede que me cuenta otra historia. El artista Galo realizó durante cuatro años los reportajes en dibujo para el Festival de Avignon en Francia. Lillayer, egresado de la Escuela de Artes Gráficas de Lyon, ha colaborado en publicaciones importantes como Charlie Hebdo, Le Monde y Liberación. A mí me gusta mucho la tradición gráfica mexicana, pero desde los códices aztecas, que para mí son novelas gráficas también, con un sistema de palabras gráficas. Como parte de las actividades del país invitado de honor, Francia, Lillayer presenta en el lobby del Auditorio del Estado de Guanajuato, la muestra Marcel Duchamp, un juego entre mí y yo. Se trata de reproducciones en gran formato de libro homónimo dedicado al padre del arte contemporáneo. Y como él es, para mí, la piedra angular de lo que hoy es arte contemporáneo, me parece interesante ver quién era como hombre. La muestra, que relata los procesos creativos y obsesiones de Marcel Duchamp, permanecerá abierta hasta el 29 de octubre con el apoyo del Instituto Francés de América Latina. La fiesta del Espíritu se trasladó a la Alhóndiga de Granaditas con la actuación del colectivo músico visual Sistema Solar. La agrupación originaria de Colombia puso a bailar al público del Cervantino con verbenáutica, estilo propio desarrollado a lo largo de una década de trayectoria. Los músicos colombianos ofrecieron una fiesta popular con vibraciones afrocaribeñas, en la que no faltaron dosis de cumbia, fandango y hip-hop. Al teatro principal llegó al Circo Contemporánea Danza Multidisciplinaria, bajo la dirección de Mauricio Nava. Asentada en Guanajuato, la agrupación de danza contemporánea tiene 18 años de existencia. Su obra, Propuesta 42, Imposible, plantea las disyuntivas que le impiden al ser humano relacionarse con los demás, con los otros. La jornada 7 del Cervantino cerró con el concierto La Revolución del Rock, a cargo de bandas sinfónicas de Guanajuato. El recital de canciones de Chicago, los Doors, Aerosmith, El Tri y Paul McCartney, entre otros artistas en versión sinfónica, representó un homenaje a lo mejor del rock de los años 60 y 80. Este miércoles 18 de octubre, la Agenda Cervantina nos marca lecturas, música de cámara y teatro. En el marco del ciclo por el centenario de nuestra Constitución, la actriz Tiare Skanda va a narrar el texto del sonido del bronce, estampas constituyentes a las 5 de la tarde en el Museo Casa Diego Rivera. También a la misma hora, pero en el Templo de la Compañía, la Camerata de la Nueva España va a celebrar 24 años de tradición coral en Guanajuato. La Orquesta Sinfónica de Guanajuato se presentará bajo la dirección de Roberto Beltrán en el Teatro Juárez a las 9 de la noche. México, es tu museo. Uruapan posee uno de los monumentos históricos más antiguos de la época colonial, un peculiar y viejo hospital que alberga la historia y arte del pueblo purépecha. Hoy te invito a conocer a la Huatápera en Uruapan, Michoacán. Fundada en 1533 por Fray Juan de San Miguel, la Huatápera, que en lengua purépecha quiere decir lugar de reunión, fue construida para servir de hospital a los indígenas que habitaban la región en el siglo XVI. La atención de la salud no era su única función. Aquí también los purépechas recibían educación, instrucción religiosa, clases de artes manuales y hospedaje. Considerada la primera construcción colonial en Uruapan y el segundo hospital de la Nueva España, la Huatápera estaba compuesta por dos naves y un amplio patio, donde se conserva una cruz tallada en piedra. En su capilla, que lleva por nombre del Santo Sepulcro, aún se aprecia un hermoso mural y un arco decorativo en la fachada, con relieves que muestran dos escudos de la Orden de los Franciscanos y una escultura de San Francisco de Asís. Columnas de cantera, vigas de madera tallada y ventanas con bellas filigranas de estilo mudéjar, completan el conjunto, que fue construido y decorado totalmente por las manos de nuestros ancestros indígenas. El hospital continuó sus labores hasta ser abandonado en el siglo XIX. Se deterioró rápidamente hasta que en 1954 fue otorgado al Instituto Nacional Indigenista, pasando por varias etapas de restauración, y en 2002 fue reinaugurado como Museo de los Cuatro Pueblos Indígenas, con el fin de divulgar y exponer el arte y folclor purépecha. Si deseas conocer más sobre la Huatápera, te invito a visitarla en la ciudad de Uruapan, Michoacán, recorrer sus cuatro salas y admirar personalmente la belleza que las manos de nuestros ancestros indígenas plasmaron en cada una de sus piezas. El antiguo hospital de Uruapan se ha convertido en el monumento histórico más importante de la región. Un testigo vivo que se suma hoy al gran número de sitios que hacen de nuestro país un gran museo que puedes disfrutar en todo momento, porque México es tu museo. Y hoy es nuestra sección de Tacuba 8, nos acompañan aquí en el estudio María Romero, ella es consejera del Abierto Mexicano, así se llama, de diseño, representante del Grupo Orma, y Rebeca Richter, coordinadora de difusión y relaciones públicas del MUNAL, con quien vamos a hablar precisamente del Abierto Mexicano de Diseño, así. 2017. ¿Con quién empiezo? Contigo. Bueno, estamos aquí porque el MUNAL es una de las sedes del Abierto Mexicano de Diseño desde hace cuatro años, el Abierto ya está en su quinta edición, y nosotros el segundo año el Abierto se acercó al MUNAL, y en el área en la que yo trabajo, que es relaciones públicas y difusión, siempre tratamos de hacer como estas actividades paralelas y tener otro tipo de opciones para el público. Entonces, nos gusta mucho vincularnos con otros festivales, uno de ellos es precisamente el Abierto, y vamos a cumplir el cuarto año con ellos. Creo que María les puede explicar más de qué se trata el festival. Así es, María, adelante. Bueno, pues buenos días, muchas gracias. Bienvenida, María, un placer. Muchas gracias por recibirnos. Nos alegra mucho en esta quinta emisión del Abierto Mexicano de Diseño, bueno, contar con una sede tan importante, tan magnífica como es el Museo Nacional de Arte. El Festival Abierto Mexicano de Diseño ciertamente sucede es en el Centro Histórico de la Ciudad de México, un lugar con muchos recovecos, con muchos lugares espectaculares como son los palacios y todas las sedes con las que contamos. El Abierto Mexicano de Diseño, hoy por hoy, lo que plantea y lo que ya es un propósito y es un hecho ya muy marcado es exhibir todo lo que está sucediendo en México en el diseño, en todas sus manifestaciones, desde el diseño gráfico, la multimedia, publicaciones, todo lo que tiene que ver con el diseño y que es tan cotidiano. Y que está sucediendo en México cosas y propuestas muy interesantes. Ahora, hablar de diseños, hablar de muchas vertientes, el diseño gráfico, el diseño industrial, ¿qué abarca este Abierto Mexicano de Diseño? Pues mira, como bien señalas, el diseño industrial, el diseño gráfico, las publicaciones y todo esto se puede ver en todas las sedes. Aquí la idea es que vienen proyectos individuales y también despachos y también empresas que muestran lo que está sucediendo en su interior y vienen proyectos que están ya muy bien posicionados y otras iniciativas y propuestas las cuales el espectador podrá ver y podrá revisar lo que está pasando. ¿Quiénes pueden participar en este encuentro? Bueno, mira, en el Abierto Mexicano de Diseño tenemos la plataforma que es incluyente, que es multidisciplinaria, vienen estudiantes, vienen profesionales y vienen, bueno, ya diseñadores con una trayectoria y un trabajo a cuestas muy importante. Claro, ahora el MUNAL, pues, lo hemos planteado aquí, lo hemos visto, abre sus espacios para muchas actividades, ¿no? Desde sus exposiciones permanentes, las que no son permanentes, para conciertos de música. En ese sentido, ¿cómo abraza a este festival? Ahí, ¿qué es lo que podemos ver en el MUNAL? En el MUNAL, bueno, como bien saben, es un espacio muy grande y tenemos muchos lugares, muchas salas, inclusive el patio, pasillos, que a veces no se utilizan como lugar de exposición, porque la exposición permanente generalmente ya tiene sus espacios designados y las temporales también. Entonces, lo que pensamos con el Abierto Mexicano de Diseño es aprovechar estos otros espacios y como inundarlos de color, de diseño, de creatividad. Entonces, nosotros les estamos, por ejemplo, ofreciendo el patio de los leones, las escaleras en esta ocasión, en este año, Johanna Bocardo, una diseñadora, está interviniendo en las escaleras, entonces, se ve así como con un rango de colores súper bonito. Tenemos un lugar que se llamaba de usos múltiples y precisamente ha sido usado para de todo. Y en esta ocasión también tenemos a Mutable, que son otros diseñadores, el salón de recepciones, en el que generalmente están los conciertos, también a veces hay conferencias, coloquios. Ahora está también con varios diseñadores, intervenido, lo mismo que el vestíbulo de la biblioteca. Son lugares que, los talleres generalmente son lugares que tienen otro uso o que algunas veces están inclusive cerrados. Y el abierto, de hecho, nos ayuda a abrirlos y al que el público pueda conocer lugares del Munal en los que nunca había entrado. Ahora, a mí me gustaría hablar sobre el diseño. ¿En qué momento estamos en cuanto a diseño? Es decir, sabemos mucho de la alta creatividad que tenemos los mexicanos, pero, por ejemplo, siendo o tratando de ser competitivos con otras partes del mundo, ¿cómo estamos, María? Yo puedo presumir que estamos en primer nivel. Una de las cosas que nos provoca esta colaboración con el Museo Nacional de Arte, que es uno de los museos más importantes y que anida una de las colecciones de arte más importantes de este país, y esta unión, pues a nosotros nos ha hecho resaltar y saber que tenemos en toda nuestra comunidad de diseño, precisamente diseñadores de primer nivel que pueden exhibir su trabajo ahí. Hemos hecho una especie de scouting, si se puede llamar. Los consejeros del abierto, que viajamos por el mundo para ver lo que está pasando, y créanme que no tenemos nada que pedir, sino al contrario, hoy por hoy el abierto y el Munal presentan esto para que lo veamos, si se vea en el interior, en la capital y también fuera del país. ¿Son solo mexicanos? No, vienen también artistas extranjeros, diseñadores extranjeros. Entonces, para cerrar la información, ¿de cuándo a cuándo van a poder apreciarse estos trabajos de diseñadores, tanto mexicanos como extranjeros? ¿A partir de hoy? ¿A partir de ya? ¿A partir de hoy? ¿Hasta el domingo a las seis de la tarde? Ok, bueno, pues no es mucho tiempo, así que hay que aprovecharlo. En horario de emoción, de 10 a 6. De 10 a 6, perfecto. Sí. Muy interesante, habrá que ir a ver este Abierto Mexicano de Diseño 2017 y ver pues estas grandes obras creativas y bueno, pues que a ver qué nos dicen cada uno. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, te faltó lo más importante, ganar los Yankees, pero bueno. Ganar los Yankees. Y bueno, como les dijimos hace unos minutos, la maestra, hace rato platicamos con la maestra Ana Francis Guzmán Ortiz, directora general de la Junta de Proyectos Estratégicos en la Secretaría de Salud, las inscripciones para la tercera carrera Moviendo a México por tu salud ya están abiertas en la página asdeporte.com y para quien nos llame al estudio, como lo dijimos, los teléfonos que van a tener un 50% de descuento, ahí les explicaremos cómo estaría la jugada, hay que llamar al 3601-8118, ahí aparecerá en su pantalla, 3601-8119, obtendrán 50% en su inscripción. Recuerde, 3601-8118 y 3601-8119 para obtener este descuento en su inscripción a la carrera que se celebra el próximo 12 de noviembre. Y ahora vamos al resumen. Concluyó la cuarta ronda de renegociación del Telecán. México y Canadá rechaza la cláusula de caducidad propuesta por Estados Unidos. En el estudio, la maestra Ana Francis Guzmán Ortiz, directora general adjunta de proyectos estratégicos de la Secretaría de Salud, nos habló de la tercera carrera Moviendo a México. Esta carrera se enmarca en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, que dio a conocer el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el secretario de Salud, el doctor José Naro Robles. Y también tenemos la modalidad de 5, de 10 y de 21 kilómetros, pero además con la posibilidad de que la gente que no practica regularmente ejercicio pueda caminar. Lo que queremos es que la gente conviva, que la gente participe y que sobre todo se le genere el hábito de hacer el ejercicio. La CEP informó que hoy regresarán a clases 18.871 planteles en Chiapas, 13.795 en el Estado de México, 1.908 en Morelos y 12.616 en Puebla. En noticias internacionales, un juez federal bloqueó temporalmente el tercer veto migratorio interpuesto por el presidente Donald Trump por considerarlo discriminatorio. Y en los deportes, Raúl Gudiño se convirtió en el primer portero mexicano en disputar un encuentro de Champions League al entrar de cambio en el empate de su equipo, el Apoel, ante el Borussia Dortmund. Gracias por acompañarnos, pasen una excelente mitad de semana, no dudo mañana con más información. Y este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa, hasta luego. Gracias por ver el video.